Ay, ¿qué es? 1978, yo estoy hace 6 años, del 6 de septiembre de 1972 acá. Hay incinerador acá, todas las noches se prende para quemar la basura. Esa vez no lo prendí y no sé por qué. Dije, lo prendo mañana a la mañana. Y al otro día cuando bajé, que agarré el fierro para revolver la basura y prender fuego, escuché un gemido, angustiante. Vivo, es una rata, no puede ser que caiga desde el piso 13 acá por el hueco del incinerador. Es raro. Miré por la mirilla y arriba de todo, de la basura. Se movía. Lento, entre fideos, un saquito de té en la cabeza. Era un bebé. Me desesperé, no sé. Abrí, busqué diario, lo saqué y lo puse en el suelo. Y subí corriendo a lo de mis señores y le dije, un bebé en el incinerador, vení, trae una manta, algo. Le pusimos la manta y salgo corriendo a lo de mitad de cuadra. Aquí está Chávez, el policía que cuida acá la joyería. Le digo, mirá lo que me pasa, lo que me pasó, ahí fue el ven en el incinerador. Él se animó a cortarle el hilo de nylon que tenía acá, de color verde, que lo estás asfixiando. Por eso el gemido, angustiante. Y cuando se lo cortó, estalló en un grito de vida. Al rato llamó a la seccional donde él trabajaba y vinieron y se armó un gran operativo. Fueron todos a declarar, llevaron a todas las empleadas que estaban embarazadas, las que habían parido, a todas. Todos a declarar. Pero, nunca se suponaba, no sé. Lo adoptó el comisario. La mujer de él no podía tener hijos y dijo que se lo iba a quedar. Me ofrecieron a mí de ser el padrino, pero no acepté. Si me quiebro contándoselo a ustedes, imagínate. Contárselo algún día a él. No. No supe. No supimos nunca. Nada más. Ni el nombre sabemos.